Avance informativo En el marco de la conmemoración del 71º aniversario del sufragio femenino en el país, el presidente de la mesa directiva del Congreso local, Miguel Ángel Caballero Yonca, señaló que Tlaxcala y el país atraviesan un momento significativo, marcado por la creciente participación de las mujeres en la política y en las instituciones públicas. Lo que le presenta tener las mismas oportunidades en el ámbito social, económico, político y cultural. Por lo que la conmemoración del 71º aniversario del sufragio femenino en México es el marco adecuado para que la sociedad en general reflexione sobre el importante momento en el que nos encontramos actualmente. Con un despliegue de ambulancias y personal capacitado, el Centro Regulador de Emergencias Médicas está preparado para atender cualquier eventualidad durante la final de la Copa del Mundo de Tiro con Arco Tlaxcala 2024, afirmó el coordinador estatal Alejandro Garrido Calva, al emitir algunas recomendaciones a las personas que asistirán a los encuentros. Primero que nada, checar bien los horarios, checar bien los accesos. Empezamos por ahí, el acceso se vuelve un poquito complejo por la cantidad de gente y demás, entonces verificar bien a dónde están. Si van a estar en una zona con mucho sol, siempre les conseguimos llevar su gorra, llevar líquidos para mantenerse hidratado. En el caso de niños, en el caso de adulto mayor, recomendamos que también vayan un rato y se retiren por las propias edades, que también vayan abrigados si los eventos a veces se prolongan un poquito, quieren seguir en la noche también, que se abriguen, que vayan preparados porque el clima es últimamente un poco impredecible, entonces de repente hace frío, de repente llueve, que tengan la situación y siempre hagan el caso de las indicaciones, tanto de protección civil como de seguridad, para que no tengamos ningún problema. El Senado de la República publicará este viernes la lista de las personas que cumplieron con los requisitos para la elección de la presidenta o presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos para el periodo del 16 de noviembre de 2024 al 15 de noviembre de 2029. Activistas de derechos humanos y defensores del medio ambiente calificaron como un crimen ambiental y político el asesinato del ambientalista Juan López, ocurrido el pasado 14 de septiembre en Tocoa y exigieron el cierre de una mina a cielo abierto. La defensora Roxana Romero calificó esta muerte como un crimen ambiental ya que a su juicio, Juan adelantaba denuncias enérgicas en contra de la violencia ocurrida alrededor del Parque Nacional Montaña de Botaderos y el daño a las comunidades. Avance informativo